no no pipi ah 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 vale para otro y baby podemos comprarlo ya ah tengo plata eh ah 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 es parado Tira la ropa Vienen por acá Y acá abajo Como que hay por los de azul No están pegaditos los dos ¿Lo ves? Sí ¿Dónde ves? Allá abajo Allá abajo en el punto ¿Todo ves? Allá abajo en el punto ¿Todo ves? 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 ¿Estas preguntando mucho que arma es esa? No se lo haces Ah, por favor T profeta ¿Todo ves? 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 Sí si, si, si pero es que es lío ese 3 line esos huecos estaban campeando mira, mira, mira mira, mira va 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Están? ¡Es muy divertido! ¡Vamos! Baby, me van a venir a jafuchar Tira una ultima Ya se lo que voy a cambiar a esa UGM Mira ponete esa UGM, es el arma con el que te estan matando y siempre dices que no se que Tu si yo la vi No UGM bro No UGM Principal en Canal Bien Vestima La Iglesia de Jesucristo entonces el beta de Scott sale en 3 días el beta de Scott sale en 3 días ¿cuál es tu horario viejo? ¿que quieres que hagas 7? si no hablas conmigo ¿está viviendo? ojalá ¿que ves central? estaba allá abajo comiendo por es que ando con una alergia desde esta mañana y no se que no claro perdón no 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 vamos a ver si nos sale una buena espero que empiezo como un poco a unta voy a caer como por aquí vamos a ver si no hay otra arma esta malito papá otra vez esta otra puta y no hay otra arma pero es malo para eso no me di cuenta no me di cuenta que eres malo para eso los que agarraron la plata donde chucha donde estaba la plata estos manes no estan comprando aquí no lo veo otra tienda ahi otra de la tienda mas cercana si vieron alla abajo si 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 estan disparando de aca si se bajaron a uno la diferencia de puchara junto morales si 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 automata no quería agarrar no 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 maldito me salve se mataban en pingas por suerte esta en ataque aca y mismo no me gaste de puta plata disculpa la había cagado hay a la pinga estoy muerto no 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 tengo una de izquierda izquierda espérate cúrate que estoy aquí con el no 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 lo veis dale mate, curate, curate ah 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 Vamos a ver si puedo revivirte rápido A mí me gusta la Bren, la Bren se está en verga Con esta mira ahora que le pusieron Peor Vamos a hacer la vuelta Uh, vienen los pollos acá En todo el medio de la zona salió esta arena Uff, ahí pidieron caja, ¿no? Uff, ahí pidieron caja, ¿no? Y ahora esta mierda se traba La verdad que la suerte es loca Mira, mira Ahora la de Fire Sail es en la tercera zona Están disparando Sí, pero que puedo hacer No puedo subir por aquí Si, si! Sí, 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 sí습니다 Otro equipo Espero te revivir que es lo importante Fire sale moral todavía Tengo una lupa Y todo Es una lupa Es una lupa No me quema que no caiga Ahí tenemos un carro la escapatoria puedes moverte poner toda la lupa si quieres y si puedes yo voy a arriesgarme para la lupa muy bueno y 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 está yendo uno aquí no no hay otro por acá hasta acaba de salir un gulag eh aquí está está comido, está comido aquí arriba respeta mami y 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